que ya pasó la elección, bueno, pues las personas que viven requieren los programas de bienestar social, los programas sociales del gobierno, es decir, personas que reciben dinero del gobierno, personas de la tercera edad, personas discapacitadas. Ayer, veanlas ustedes, se formaron en esta fila enorme afuera de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal aquí en Puebla, en Hueshotitla, en la 41 Poniente, para pedir la tarjeta bancaria donde se les depositará el dinero. Pero a pesar de la espera, pues no les entregaron las tarjetas. Se había dicho que una vez que pasara la elección, a partir del día 13, es decir, de ayer, serían entregadas las tarjetas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El caso es que, miren, pobres, o sea, personas de la tercera edad, personas enfermas, personas discapacitadas ahí formando, formadas, y les dijeron, nanay, no hay tarjetas. Algunos comentaron que la dependencia convocó a las personas censadas del programa 68 y más para que el 3 de junio, aquí se lo dimos a conocer, recogieran el plástico. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue que aún no están aprobadas las tarjetas. ¿Y qué cree? Les dijeron, regresen dentro de un mes. Qué poca, ¿no? La verdad, qué poca. Qué poca. Porque ya recibían un apoyo que les quitaron, que para qué reordenarlo. Y bueno, pues ahora regresen. Y regresan, vean, el señor discapacitado. Y regresan, no, pues que no, y vente el próximo mes. Qué barbaridad. Gente muy enferma, gente que no viene de cerquita, viene de lejos. Y aparte de eso, pues venimos y que siempre no. Dijeron que hoy estaban censadas. Y dijeron que, y hoy que siempre no. ¿Cuánta gente no viene desde lejos? No, que no les dieron, este, fecha. Entonces no se vale que así venga la gente y nada más se burlen de su tiempo y de su pasaje y de todo.